de esta deuda histórica que el Estado tenía para con los trabajadores judiciales. Le iniciaron un juicio al Estado, le ganaron y pasaron muchos gobiernos, finalmente se les anunció el pago. Al parecer desde hoy podrían empezar los acreedores a tramitar esta gestión para alcanzar el pago tan esperado. Pero bueno, escucharemos toda la información, todos los pormenores, en la palabra del Ministro de Hacienda, Cristiano Campo, el Secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y otras autoridades provinciales. El régimen de consolidación de deuda con el sector judicial. Esto se establece en el marco del decreto 2092 que fue publicado el día de ayer en el boletín oficial, en respuesta a lo que han manifestado quienes me precedieron, de poder afrontar el pago con el sector judicial originado por la acordada 858 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el año 91. En este marco tendrán intervención en la operatoria de pago, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Hacienda. Este decreto reglamentario de la ley 7751 se constituye en la única vía de pago para los titulares de los derechos que emergen de esta sentencia judicial. Para solicitar el pago, los acreedores, está estipulado expresamente el procedimiento del decreto 2092, pero en líneas generales, el decreto lo que prevé es que para solicitar el pago se deben presentar los titulares de derecho en el expediente con su planilla de liquidación respectiva para luego dar intervención a la Fiscalía de Estado y al Ministerio de Hacienda a lo efecto de cumplimentar efectivamente el pago. Este decreto prevé, en particular, prevé pagar con prioridad a personas mayores de 70 años, personas con enfermedad, personas que tengan una discapacidad de mayor a un 33% y personas que se encuentren en estado de enfermedad grave. Esto tendrán prioridad en el cobro y luego las personas que no se encuadren dentro de estos requisitos tendrán distintas posibilidades de cobro. Podrán cobrar desde contado hasta en un plazo de 10 años, que es lo que prevé la ley 7751. Quien opte en el plazo extremo que prevé la ley, cobrará el 100% de su edad actualizada anualmente por una tasa que estipula la ley, no es cierto que la tasa pasiva para judiciales. Esta operatoria se celebrará a través de convenios de pago que deben formular los titulares de sus derechos, como le decía en el expediente, y a partir de haber optado con esta opción, tendrán el depósito en las cuentas judiciales que se abrirán en el nuevo Banco del Chaco. Es importante destacar lo que planteaba el diputado Ságer, esta es una suma muy importante la que se va a volcar al mercado. El Estado provincial está trabajando con esquemas de incentivos, de incentivos fiscales e incentivos financieros, para poder complementar los recursos que los titulares de derechos en este juicio tengan, a lo efecto de poder adquirir bienes en el mercado local, bienes como departamento, bienes como terrenos, bienes de poder efectuar sus depósitos en plazo fijo o en algún otro instrumento financiero en el nuevo Banco del Chaco, con beneficios adicionales. Esto siempre con la finalidad y dado el contexto económico que hoy se encuentra el país y la provincia en particular, para que pueda ser volcada al mercado local y reactivar economía. Esto lo vamos a estar anunciando muy brevemente, estamos trabajando en un proyecto de ley que haga que toda inversión que se realice en el marco de estas acreencias tengan un beneficio adicional para que se vuelque esta importante masa de dinero que como bien manifestaba el diputado, representa un poco más de lo que es una masa salarial de la provincia de más de 110.000 empleados públicos.